¡Suscríbete! El reloj nunca se paró Y de fondo la radio El final de nuestra canción Vuelta como el viento Tan valioso el tiempo Debe olvidarte Pero sueño cada vez Solo sé Pero no puedo sentir Como te pierdo Debí contarte que me acuerdo Cada noche de fin Si pudiera volver Al pasado otra vez Quiero regresar Si pudiera decir Todo lo que sentí En el tiempo atrás Si 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 Si